Buenas noches Y todo el mundo se entiende hasta ahora En este corto tiempo vamos a bailar y discusar La negrita llamaba a su madre y así le decía Mamá, el negro está rabioso, quiere bella conmigo, decírselo a mi papá Ay mamá, yo me acuerdo tranquila, me arrojo mi cabeza y el negro me destapa Mami que será lo que quiere el negro Mami que será lo que quiere el negro Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Su placería, medica madrugía Oh, zap, 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 oh, oh Su placería, medica madrugía Oh, zap, 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 su placería, medica madrugía Oh, zap, 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 su placería, medica madrugía Oh, zap, 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 su placería, medica madrugía Oh, galaga, oh, galaga, oh, galagada Oh, galagada, oh, galagada, oh, galagada ¡Sí! ¡Ja! Mi medicina eres tú Siempre me amé, pero caché Nunca pude demostrarte nada No sé por qué No viste tú algo raro en mi mirada Su clase es el médico Manolí Su clase es el médico Manolí No resistí Te hablé de amor Y te juro de que sí temblaba Toda mi luz La ira de azul Ya yo no, no, necesito nada Su clase es el médico Manolí Mi medicina eres tú One way Y todo el mundo con las palmas Queremos ver a todo el mundo con las palmitas arriba Venga Todo el mundo Todo el mundo Mira la hora que llegó Bandola Qué bonita se veía con sus chonas en la playa Con su ropa mojadita que a la piel se le pegaba Y le veía hasta las pecas que adornaban su figura Te veía hasta los dos Hay amigos que no duran Y me da cuenta el pensamiento Y enturbaste su mirada Siento un grito de pasión Yo quiero agua ¿Qué quieres? Agua 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 Mi mujer ya me está consumiendo Destruye a comer, come que mis sentimientos Come que me está cayendo Come que me está comiendo Pero no, pero no me escucha En la tumba mi palabra se quedó Soy el malo que cayó Por mi mala guardia Me dejó que me está cayendo La canto ¿Por qué? Yo no sé ¿Por qué? Yo no sé Me dejó queriendo La canto ¿Por qué? Yo no sé ¿Por qué? Yo no sé Come que me está Y come que me está Come que me está Y come que me está Vuelve a mi lado Vuelve a mi lado Vuelve a mi lado Vuelve a mi lado Música Quiero llorar, no tengo lágrimas Ay, mi mujer se ha vuelto un comeje Quiero llorar, no tengo lágrimas Ay, mi mujer se ha vuelto un comeje Quiero llorar, no tengo nada ¿Qué llora, Peri? Nada, papi Cántame una canción Esa es la que tú me has cantado Cuando yo te he llenado ¡Claro que sí! Venga, con las manos arriba, venga Por acá, venga, con las manos arriba, venga Cuando miro en tus ojitos Parecen que estoy llorando Y me llena de alegría Y me llena de alegría Y me llena de alegría Venga, venga Soy un hombre divertido Yo no sé lo que es tristeza Soy un hombre divertido Yo no sé lo que es llorar Soy un hombre divertido Y cuando llego a una fiesta Soy un hombre divertido Yo me pongo a parrantear Soy un hombre divertido Soy un hombre divertido Soy un hombre divertido Soy un hombre de verdad Soy un hombre divertido Y cuando llego a tu fiesta Soy un hombre divertido Yo te pongo esa goza ¡Hey! 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 Y que incite, abusadora A mi que incite, abusadora Y abusadora Que incite, abusadora Y abusadora Y abusadora Y la mujer que quise me dejo y se fue La mujer que quise y me dejó y se fue Y ahora que ella quisiera volver Y ahora que ella quisiera volver ¿Qué hiciste? Abusadora ¿Qué hiciste? Abusadora ¿Qué hiciste? Abusadora ¿Qué hiciste? Abusadora 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 Demoradora Abusadora Abusadora Cuando te marchaste Tú no me querías Cuando te marchaste Y tú no me querías Vive tu sendo Y de noche y de día Tú viva en tu plato Menos y de día ¿Qué hiciste? Abusadora ¿Qué hiciste? Abusadora ¿Qué hiciste? Abusadora ¿Qué hiciste? Abusadora 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 Demoradora Abusadorcísima Abusadora Abusadora Bueno, estamos contentos esta noche, ¿verdad? ¿Estamos o no estamos contentos? Algo pasa con esta gente que está un poquito apagada ¿De este lado estamos contentos o estamos contentos? ¿Y de este lado a la izquierda estamos contentos o no estamos contentos? Y los que están aquí al frente, a ver, arriba la mano Y todo el mundo acá, arriba la mano también Arriba la mano y dice todo el mundo, dice así Arriba la mano Arriba la mano Arriba la mano Bueno, y fue un abrebocas de lo que es la bandera La Latin Music De Colombia para el mundo Chao, hasta la próxima ¡Eba, Eva!